Noticias de la Gobernación Yo quiero también recordar algo, estamos en el Plan Nacional de Vacunación de las Américas para prevenir 15 enfermedades, son 11 vacunas o dosis, por favor todo el mundo acuda a los 311 centros hospitalarios, CDI, CDR que tenemos en todo el estado de Táchira. Noticias de la Gobernación